Ante la emoción de cientos de pobladores de Selva Central, el gobernador regional de Junín, Ángel Unchupayco, entregó el hospital de contingencia de Pichanaki. Asimismo, se inició la construcción del moderno nosocomio al costado de la plaza del distrito. ¡Aplausos para nuestro gobernador regional de Ángel Unchupayco! Hoy entregamos lo que será a futuro el materno infantil de Pichanaki. La autoridad regional puso en operatividad las áreas administrativas y de servicios de atención directa de los pacientes. La sede de reciente construcción se ubica a espaldas del estadio municipal. La sede de los pacientes guardando las vacunas, consultas externas y programas. Nos tratamos, nos tratamos todos los programas, materno, CRE. Con su corotito melamela y su cafecito ñu, 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 con su... ¡Hermoso, hermoso! ¡Somos de la Berset! Me siento muy alegre y contento en este hospital. Me emocionado que Chihuahua está ahorita acá, inaugurando el nuevo hospital y nos sentimos nerviosos. Muchas gracias por el hospital que tuvimos y en estos momentos sí estamos contentos. Todo el pueblo alegre, contento por el gobierno de la Cinec. Durante la ceremonia, el gobernador dijo que su gestión ha trabajado de forma descentralizada en Sierra y Selva. En el caso de Pichanaki, se invirtió más de 200 millones de soles, entre ellas la pavimentación del distrito, construcción de puentes, defensa ribereña, dotación de combustible y más de 10 colegios en diversos barrios. Es una obra de ladrillo y cemento, mantiedo, sólido. Al final, Pichanaki ganará por partida doble. Tendrá un materno infantil y tendrá un hospital general. Equivale decir dos hospitales para Pichanaki. El director de la red de salud de Pichanaki, doctor Daniel Guamaní, dijo que la infraestructura de contingencia permitirá atender de forma oportuna pacientes que son derivados de las cuatro microredes de salud y 22 establecimientos que comprende la red de salud. Ya la atención es 100%. Tenemos, por ejemplo, hasta la fecha tenemos siete operaciones quirúrgicas que se han realizado en esta nueva sala. Tenemos 22 partos que se han atendido, o sea, 22 niños que han nacido ya aquí. Tenemos alrededor casi de 250 emergencias que se han atendido en este plan de contingencia. Sobre la próxima edificación del hospital de Pichanaki, se informó que brindará mano de obra local a fin de dinamizar la economía en Selva Central. Este hospital en doble turno probablemente terminamos. Cuando hay voluntad se corre a mil por hora. El clima no es tan favorable. Llega el verano. Doble turno le tengo que poner para que le dan y terminar este hospital. Dios mediante. Así se trabaja, así se construye. El equipo Chamba inaugurando este hospital de contingencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!